Tras rendir su tercer informe de gobierno, el presidente municipal de Naucalpan de Juárez, Víctor Galvez Astorga, mencionó algunos logros de su administración, entre los que se destaca la disminución en 28.6% de la incidencia delictiva general y 26.83% los delitos de alto impacto, gracias a la implementación de 49.955 operativos para la seguridad y recuperación de espacios públicos. Además, para elevar la calidad de vida de la población, el gobierno de Naucalpan llevó a cabo un programa de obras públicas enfocado a mejorar las vialidades, la seguridad, así como recuperar y rehabilitar espacios públicos y culturales. Víctor Galvez destacó que durante su administración se recibió la certificación Aquarating, misma que evalúa la calidad de los servicios hídricos que proporciona el organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento, o APAS Naucalpan. Esta institución trabaja de manera permanente en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, con el objetivo de brindar un servicio eficiente y de calidad a los naucalpenses. Por último, el Edil destacó que una de las prioridades del gobierno municipal ha sido elevar la calidad de vida de los naucalpenses, por lo que diariamente se trabaja para ofrecer servicios públicos eficientes, calles limpias, seguras y bien iluminadas, lo que contribuye a mejorar la imagen del municipio. Naucalpan tiene un gran legado, pero que lleva retos particulares al ser una ciudad de amplios contrastes, con más de un millón doscientos mil habitantes e inserta en la zona metropolitana del Valle de México. Las acciones que implementamos y que doy cuenta con este informe, estuvieron encaminadas a recobrar el orden social, regresarle la calidad de los servicios municipales, renovar y recuperar los espacios públicos, establecer las bases para alcanzar la tranquilidad del municipio.